Música Quiero agradecer a todos ustedes por haber aceptado esta invitación Estar aquí hoy, disfrutando esta celebración de 50 años Música Hoy siento gratitud por el tiempo vivido, por la memoria y también por el olvido Hoy siento gratitud por los días de fiesta, por las que ya pasaron y por las que hasta ahora comienzan Música Por mi familia y mi tierra, que me dieron los principios Por este amor que nació desde niño, hoy me siento agradecido Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar la alegría Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos Viva la música de mi tierra, que viva toda la gente buena Viva la música de mi tierra ¡Listos! ¡Vamos! Gracias a nuestra familia, gracias a nuestros amigos Gracias a los amigos que hicieron el esfuerzo de venir desde el exterior a acompañarnos Muchísimas gracias Desearle a Pedro Felipe un muy feliz cumpleaños Que la Virgen nos siga bendiciendo Con salud Bienvenidos amigos Salud por Pedro Felipe Tú me dices que me amas con el alma Y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana Y me das los besos que viajan conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada Tan tímida que son rojas y te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza Escucha por favor lo que te digo Yo quiero algo que se quede para siempre Algo que solo se da una vez en la vida Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín Dame la allá Con su sueño que era salir adelante Y ya no sé lo que pasa en mi cabeza Ah, 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 ah Y eso como quisiera acercate verlo En mi corazón de mi alma No te la danza el rey Y yo 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 te la danza el rey Te de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí. Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam. Oye. Happy, happy. Happy, happy. Siento musiquita dentro de mí, es como un para-pa-pa-pam-pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para-pa-pa-pam-pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para-pa-pa-pam-pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí. Solo tome que pierda la altura. Gracias.